Hola, hola mis amores, peyos vecinos de Géminis, sol, luna, ascendente y venus. Aquí está la Nadine en el internet para hacerte una lectura atemporal sin fecha específica. Cuando llegue a ti, ha llegado, cuando tiene que llegar. Y vamos a ver qué tengo para ti en el día de hoy, Géminis, ok. Mira, brincando. ¡Wow! Amor verdadero, coqueteo. Aquí hay alguien que está coqueteando contigo que o termina en amor verdadero esta situación o ya hay amor verdadero y esta persona quiere pasar tiempo a solas contigo. Está queriendo romancear. Posiblemente haya un encuentro entre ustedes. Es una persona que no se puede resistir a coquetear contigo. Vamos a ver de qué se trata aquí, Géminis. Te dejo saber desde ya que por favor le deja ese dedito a ese like, a ese me gusta si quieres reclamar esta energía y si me quieres dejar saber que te ha gustado esta lectura además de hacer un intercambio de energía conmigo. Esos amores bellos que son parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por su apoyo. Y los nuevos bienvenidos al canal. No se olviden suscribirse y habilitar la campanita de notificaciones para que no pierdas cuando subo lecturas nuevas. Si me estás viendo desde Facebook, sígueme por allá. Comparte esta lectura que puedes ayudar a otras personas que a lo mejor también les gustaría ver esta lectura. Mira, aquí hay alguien que ha tratado de controlar lo que siente pero ya no puede porque el amor le está consumiendo, ok. Se le sale por los poros. La química es tan fuerte que donde esta persona quiera evitarlo, o sea, piensa en ti, se sonríe, le vibra el corazón más rápido. O sea, son demasiadas cartelas, voy a recoger. Pero mira, esta persona quiere incluso un compromiso contigo, ok. Esta persona siente que tú mereces un compromiso, que tú mereces que la conexión sea más, sea diferente, más seria. La química entre ustedes es fuertísima, aunque esta persona trata de controlar lo que siente. Le es bastante difícil. Puede que también esta persona esté en otra relación, porque mira cómo le está ahí mirando, ok. Y esa sea la razón por la cual esta persona está tratando de resistirse a lo que siente. Pero le cuesta, le cuesta bastante trabajo, porque el amor que tiene por ti es demasiado fuerte. Está en este momento en un proceso de cambios, ok. E incluso dejando atrás una situación, dejando atrás un periodo difícil, ok. Se siente solo o sola, tal vez ustedes estén en separación en este momento. Y esto a esta persona le está haciendo sentir bastante triste, porque te extraña muchísimo. Se siente solo o sola sin ti. Pero a la vez, esto es una persona que tiene que aprender a fluir. Tiene que aprender a dejarse llevar por su intuición, por sus sentimientos. Porque ha tratado de estar controlando demasiado las cosas. Y a ti te están pidiendo también que fluyas. Que no controles las cosas. No quieras apresurarlas. No quieras frenarlas. No quieras provocarlas. No quieras evitarlas. Simplemente fluye. Es muy importante para ti en este momento que tú fluyas con esto. Porque es lo que te va a traer a ti algo positivo en esta situación. Yo veo que definitivamente esta persona está pensando que quiere algo serio contigo. Te ve como una persona muy estable. Te ve como su fuerza, su pilar. Tú también ves a esta persona así. Tal vez en alguna situación difícil de su vida se han apoyado. Se han sentido como que son las fuerzas del uno del otro. Y yo veo de que esta persona aquí como que quiere. O sea, hay una situación aquí también donde esta persona se está reconstruyendo. O la relación entre ustedes se está reconstruyendo. O tú, esta persona, a lo mejor, no sé. Te ha visto a ti que tienes una persona muy fuerte. Vamos a ver porque tenemos aquí entre dos mundos. Esta persona está en una transformación. Está en un cambio. Está dejando algo atrás. Está yendo hacia algo que realmente le hace feliz. Para algunos de ustedes puede ser que esta persona haya sido huérfana. O haya tenido, le haya faltado la mamá o el papá. O simplemente siempre se ha sentido solo o sola. Aunque esté acompañado. Es una persona que a lo mejor padece de depresión, de ansiedad. O de tristeza. O por lo menos en este momento, en la situación contigo, está en una energía así. Que aunque esté rodeada de personas, se siente triste. También este puede ser tu energía. O incluso la de ambos. Porque siento que a lo mejor hay como una energía espejo. Aquí yo veo que alguien ha sufrido mucho dolor. Esta relación ha sido bastante agotante para ustedes. ¿Ok? Te ha sentido traicionado. Pero veo que hay un cierre de ciclo. También puede ser que esta persona en su vida haya sufrido mucho. Haya sentido que le hayan traicionado en varias ocasiones o varias personas. Y a esta persona le ha dado miedo a lo mejor a entregarse a lo que siente. Pero está pasando por un ciclo ahora. ¿Ok? Un ciclo de cierre. Pero sí está muy a la defensiva. Está metido, ha metido en una cárcel mental lleno de dudas, con miedos. Tal vez esto puede ser tú también. Que sientes que esta persona a lo mejor en algún momento te abandonó. Y veo que ahora estás como a la defensiva. Tienes un poquito de miedo. ¿Ok? De lo que decía esta persona, regresa. Pero ya ese dolor se terminó. Sí, aquí ha habido algo muy tóxico también. O esta persona ha estado bajo el control de una persona bastante tóxica. Manipuladora, narcisista. Con uy, 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 Géminis. ¿Qué es esto? O esta persona creció en una relación narcisista. O tú. O esta persona está con una persona así. O tienes que tener cuidado que esta persona no tenga esos rasgos. Aquí me habla. Esta energía no es nada bonita. Esta energía habla de manipulación, de engaños. Uf, una energía bastante fuerte. A lo mejor por eso la persona se siente así. Esta persona está liberando esta energía, yo creo. ¿Ok? Pero lo que pasa es que le ha costado a lo mejor entregarse el amor contigo. Porque todo esto ha sido difícil. O sea, esta persona no confía y tiene que sanarse. Tiene un rollo. O puede que esté aquí en una relación donde hay un control excesivo. Pero tienes que tener cuidado que tú, que tú, que no sea esta, esta, hay una indecisión. Que no sea esta persona que es así. Porque como es una lectura general, o sea, puede ser que esta persona sea así y te ha metido en un juego mental. Donde ahora a ti te cuesta salir. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que no lo veo así porque me sale que hay amor verdadero. O sea, ¿qué quiere decir esto? O a lo mejor puede ser que tú estés liberándote de una energía así y ahora te viene el verdadero amor. O sea, que hay un amor verdadero para ti. Pero te estás diciendo que tienes que soltar el control. O sea, tienes que fluir. Porque a lo mejor si tú has vivido esto en el pasado, te cuesta trabajo abrirte de nuevo al amor. O tu persona especial tiene que salirse de esta situación, sanar todo esto para poder abrirse al amor contigo. ¿No? Me habla una energía bastante dura. Puede ser algo a la niñez de esta persona o que está en una relación aquí. Veo que alguien se está despertando en la conexión. Si hay alguien de pasado aquí que a lo mejor va a querer regresar. Es más, si tú estás conectando con alguien nuevo que tiene mucho amor, que hay mucho amor entre ustedes. Esta persona va a regresar, esta persona tóxica, para tratar de evitar esto. O si la persona tóxica esta está asociada con tu persona especial, cuando sienta que ustedes están juntos va a querer evitar esto. ¿Ok? Yo veo aquí alguien que se va a mover a algo más calmado, a la paz. Va a dejar atrás los conflictos. Va a salirse de esta energía tan negativa, tan oscura. ¿Ok? Incluso planeando algo en secreto para poder alejarse. Que va a tomar acción. Y lo que tú has estado esperando aquí, viene hacia ti. Y va a ser de una manera inesperada. Pero hay que liberarse de esta energía. Si te veo cerrando un ciclo, definitivamente, mira, saliéndote de tu cabeza, manifestando un cambio. ¿Ok? Definitivamente. Esto es muy importante. Veo una energía bastante fea, bastante fea aquí en tu lectura. A ver, en la parte del laboral. Te veo que has estado muy metido en tu cabeza. Puede que ha habido problemas aquí de traición. Problemas de engaño. Robos de dinero. Veo también que a lo mejor ha habido un jefe, una jefa muy manipuladora. O alguien te ha estado manipulando. Un socio de negocio. No sé. Veo que aquí ha habido una persona que ha sido bastante fría, distante. Y muy manipuladora, engañosa. ¿Ok? En la parte financiera, yo veo que tú vas a estar logrando superar algo aquí cuando se trata de esto. Pero si te ha costado, te va a costar bastante. Incluso si quieres safarte aquí, a lo mejor de una asociación, de un negocio, algo así. Te va a costar trabajo. Pero lo vas a lograr. ¿Ok? Pero vamos a ver qué más tenemos aquí para ti con mensajes acá. Va a haber comunicación y avance. Aquí tu intuición te está guiando. De verdad que la energía, tienes que liberarte de una energía. O eres tú esta persona, no sé. ¿Ok? Mira, es una persona que tiene miedo a contactarte porque sintió que a lo mejor perdió una oportunidad de estar contigo, de hacer las cosas bien. Pero sí tiene una atracción muy fuerte hacia ti. Pero es una persona que tiene mucho miedo a enamorarse o tiene miedo a cometer el mismo error. O tiene miedo a abrir su corazón. Pero siempre está pensando en ti. Y el universo se está encargando de que veas señales o cosas que le recuerden a ti. No te puede olvidar. ¿Ok? Trata de mantenerse ocupado, ocupada o trabajar para no pensar. Si trabajan juntos, trata de mantenerse enfoque en el trabajo para no pensar. Pero le cuesta mucho trabajo. Y fue bien difícil soltarte. Esta persona te soltó porque tenía algún tipo de apego o algún tipo de control en otra situación. O todavía no ha sanado algún tipo de abuso por el cual vivió. ¿Ok? Y te escondió quién eras realmente. O sea, no te quiso mostrar realmente su dolor, sus miedos, sus inseguridades. Ahora, si es esta persona que tú estás lidiando con esta energía tan fea. Uf, espero que no y que no quieras a esta persona de regreso. ¿Ok? Pero si es una persona que ha pasado por esto, esta persona incluso se recuerda de todo lo que ustedes han hablado. Las conversaciones, el apoyo que tú le has dado. O esta persona te ha apoyado a ti. Te dije por ahí que en un momento ustedes dos se apoyaron. Y yo creo que esta persona ha sentido ese apoyo de tu parte. Y viceversa, tú también de la parte de esta persona. Y eso es lo que esta persona extraña mucho. Pero primero tenía que liberarse de esas, cerrar estos ciclos. ¿Ok? Soltar esta energía para poder venir hacia ti. Y aquí hay una persona que no se va a entregar tan fácil. ¿Ok? Esto también puede ser tu energía. Que espero que tú no estés como tratando de manipular las cosas acá. ¿Ok? Con manipulación, con engaño. Y aquí posiblemente incluso puede que haya habido magia. Alguna más re brujería. Para mantener a estas personas estancadas sin avanzar. ¿Ok? Pero bueno. Mira. Sí. Manipulación definitivamente. Uf. La torre. Sí. Sí. Pero yo veo que esta persona se va a librar de esto. Aquí va a ver como un avance. Pero si le ha costado mucho trabajo. O le va a costar mucho trabajo. Así que Gemini. Si esta es tu lectura. Dale el dedito al like. A me gusta. Para que reclamen lo positivo de esta energía. Este amor verdadero. Reclámalo. Y lo demás. Déjaselo ir al universo. Gracias por darme ese like. Ese me gusta. Que es muy importante. Porque me ayuda mucho a mover el algoritmo. Y a crecer el canal. Además que me deja saber si te ha gustado esta lectura. Y hacemos un intercambio de energía. Ya sabes que si eres nuevo acá. No te olvides. Que es importante suscribir. Y habilitar la campanita de notificaciones. O si me estás viendo desde Facebook. Sígueme y comparte este video. Y los que llevan tiempo. Una vez más. Muchísimas gracias por su apoyo siempre. Les envío un fuertísimo abrazo. Lleno de luz. Y muchas bendiciones. Y nos vemos en la próxima. Bye.